La Comisión de Control y Dirección del Gasto, que aplicará el plan de austeridad propuesto por el Alcalde para ahorrar 21 millones de euros en cuatro años, comenzará sus reuniones el próximo lunes. La Junta de Gobierno Local ha aprobado hoy su constitución y funciones, entre las que se encuentran informar sobre las solicitudes de autorización de gastos de las distintas concejales y servicios, como trámite previo a su realización y de forma previa a la correspondiente reserva de crédito con cargo al presupuesto. El concejal de Régimen Interior, José Joaquín Peñarrubia, ha indicado que la Comisión se reunirá semanalmente y se ocupará de examinar las solicitudes de autorización de gastos de los organismos autónomos, concejalías y servicios presentadas, informando favorablemente o desfavorablemente sobre las mismas en función de criterios económicos y presupuestarios. Esta Comisión, como ya anunció el Alcalde, va a tener un carácter semanal, se va a reunir un día a la semana y va a llevar un mayor control del gasto y la dirección del gasto en nuestro municipio. Es la primera medida que se aprueba en Junta de Gobierno, que va a llevar una comisión en la que estará formada por el alcalde, que será el presidente, el concejal de Hacienda y el concejal de Régimen Interior, y que estará asesorada también por el interventor general municipal y por el director de la oficina presupuestaria. Además, podrán asistir a esta comisión los concejales y funcionarios que designe el alcalde cuando así se considere necesario y en función de los temas a tratar, ha dicho Peñarrubia, que ha añadido que el funcionamiento de la comisión no supondrá pérdida de operatividad ni para las concejalías ni para la Junta de Gobierno. Peñarrubia ha añadido que la situación económica del Ayuntamiento, así como el importante descenso de ingresos municipales derivados de la crisis económica, han obligado al equipo de gobierno a la adopción de una serie de medidas encaminadas al ahorro y que permitirán concentrar el esfuerzo económico y centralizar la toma de decisiones.